Bueno Alex, segunda prueba de la pretemporada en este caso, parece que todo va sobre ruedas Si el otro día Navila bien, hoy mejor Sí, la verdad es que estamos muy contentos con la dinámica que está teniendo el equipo esta pretemporada No solo en los amistosos, que evidentemente es lo que más se exterioriza Sino también en el día a día, cómo está entrenando el equipo, cómo van asimilando los conceptos Evidentemente que partíamos eso con la ventaja de que muchos conceptos ya venían trabajados del año pasado Pero la verdad es que los jugadores que se han incorporado lo están cogiendo muy rápido Y bueno, hoy ha sido un partido que quizás ha sido un pelín contrario al otro día Que estuvimos un pelín mejor la primera parte que la segunda Y hoy, ya al final de la primera parte, después de la pausa de hidratación, el equipo ha dado un paso adelante Hemos encadenado tres o cuatro situaciones de gol buenas Y el propósito en el descanso ha sido eso, intentar dar continuidad a esas sensaciones Y creo que la segunda parte, el equipo ha hecho prácticamente casi todo bien Sobre todo a nivel colectivo y bueno, nos ha permitido hacer una segunda parte completa Y en líneas globales, un partido que nos sirve mucho para seguir creciendo Has vuelto a coger todas las papeletas, las has sacudido y han salido dos oncias totalmente distintas a los del otro día De momento parece que se van acoplando, da igual la posición y da igual con quién juega Sí, ahora mismo tenemos muchas variables en juego La primera y más importante es repartir bien la carga de minutos Eso es lo que más tratamos de cuidar dentro del cuerpo técnico Y luego, lógicamente, ir viendo esas variantes de posición Para ir sacando conclusiones, viendo alternativas que pueda tener el equipo Y todo ello dentro de nuestra idea que no va a cambiar Que es tener una plantilla competitiva Y que no dependa ni mucho menos de un once o un jugador en una posición Sino precisamente eso, que exista esa competencia interna Que el equipo tenga alternativas Y en ese sentido, pues bueno, estamos contentos Y vamos yo creo en la dirección que queremos El otro día dijiste que Diego iba a estar para jugar Y Diego ha jugado, ha estado bastante bien No se ha resentido de las molestias que tenía Lo bueno es que parece que están respetando de momento la sesión Sí, es clave Es clave en este periodo de pretemporada Que los jugadores no tengan esas molestias excesivas Que les haga parar Porque al final eso te impide terminar de coger ese ritmo de competición que queremos Y en ese sentido, ya dijimos que Diego La idea era completar la sesión de jueves y viernes Y lo hizo perfectamente Y hoy ha completado sus 45 minutos sin ninguna molestia Y en ese sentido, pues muy contento Hemos tenido hoy que dejar fuera a Sergio Porque también tuvo un pequeño golpe Un pequeño mal gesto en el ligamento lateral O en la zona interna de la rodilla Y bueno, hoy ya estaba mucho mejor Entonces también un poco en línea Creemos que el lunes a ver si puede ya incorporarse Y de nuevo, junto con Rally Que ya el lunes incorpora la dinámica del equipo Y en ese sentido, pues bueno Tener más alternativas para poder hacer el ajuste de minutos De la mejor manera posible Dentro del papel, la semana que viene ya El plato fuerte, ¿no? De la pretemporada es en Numancia Que lástima que nos lo hayan quitado del grupo Que va a otro grupo en liga Pero puede ser quizá el partido de esta pretemporada El que más os va a exigir de todos Sobre el cartel por nombre del Numancia Si se le hace un buen partido Ya una fiesta Porque además luego está siendo lama Y todo pues derrodado Bueno, desde el punto de vista quizá más social Pues es evidente que El que venga en Numancia Es un rival que tiene un poco esa historia Pues con más empaque que quizá otros equipos A partir de ahí es un equipo de nuestra división Efectivamente, pues nos ha fastidiado Que no nos hayan encuadrado dentro del mismo grupo Porque puede haberse visto dos partidos muy bonitos Tanto aquí como en Los Pajaritos A partir de ahí vamos a ampliarle como el resto Para prepararnos, para seguir creciendo En este caso, los cinco rivales que nos quedan Ya son todos de segunda red Y en ese sentido creo que nos va a venir muy bien Y también ese punto extra de exigencia Pues para irnos testeando Para ir cogiendo ese ritmo De cara al inicio contra el Covadonga Y bueno, en la semana que viene Tenemos esos dos partidos Contra Numancia y Segoviana Que nos van a servir mucho Si los enfocamos como lo está haciendo el equipo hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!